Hola querido Robert, queridos dirigentes del fútbol paraguayo, mis dos amigos vicepresidentes que les veo ahí presentes al lado tuyo, Carlos y Javier, a todo el consejo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, mi cariñoso y afectuoso respeto y saludos y felicitaciones por este momento, por esta asamblea que se está llevando hoy en forma virtual. Me siento muy honrado Robert, me siento emocionado de poder compartir este momento contigo y con todo el fútbol paraguayo. Yo no puedo no comenzar agradeciéndote a vos, agradeciéndole a todo el consejo y al fútbol paraguayo, a la dirigencia del fútbol paraguayo, a quienes están presentes hoy virtualmente, a los que no están presentes pero estuvieron en su momento porque yo nací en esa casa y sin ese apoyo yo no hubiera llegado nunca a estar hoy en el lugar que me toca estar representando de alguna forma al fútbol sudamericano pero no escondiendo por supuesto mi nacionalidad y mi origen que es paraguayo y nacido de la PF. Quiero saludar al presidente infantino, bueno tal vez las distancias hacen que la tecnología o probablemente FIFA ande con problemas de conexión y le deseamos que prontamente recupere su señal. Robert, el fútbol paraguayo te tiene que reconocer, les tiene que reconocer al consejo, a vos, a todos quienes hacen al fútbol paraguayo una tremenda gestión en un año increíblemente desafiante. Para cuando nos remontábamos en el 2019 y pensábamos en el 2020 y todos los proyectos que veníamos haciendo, no puedo no olvidar cuando por primera vez en la historia al fútbol paraguayo logró tener un mundial de fútbol playa, un mundial en sí, cuando nos proponemos ser también partícipes de un sueño mucho más grande, de creer en grande y querer traer el mundial del 2030 a Sudamérica, en el cual Paraguay, gracias a tu gestión, también es parte de esa ambiciosa comisión que se creó con Argentina, Uruguay y Chile. Y el 2020 empezó normal y de repente nos sacudieron, nos sacudió a Paraguay, nos sacudió a Sudamérica. De hecho, fuimos la primera confederación en el mundo de velar por la integridad de nuestros deportistas, por todo el ecosistema del fútbol, no solamente por nuestros jugadores o jugadoras o árbitros, sino por todos los dirigentes. Y recuerdo cuando hablábamos, Robert, y estábamos lleno de incógnitas. Sabíamos cuál era nuestra obligación y no sabíamos qué es lo que nos deparaba, en todos los sentidos. Pero sí sé y recuerdo y quiero recordarle a todos y reconocerte de que fue sumamente importante el poder trabajar contigo codo a codo durante esa incertidumbre, pero seguro de que teníamos que trabajar en equipo porque el fútbol tenía que continuar. En este caso, Robert, y toda la presidencia y toda la asociación paraguaya y toda la audiencia que nos escucha, el presidente Infantino tiene que saber que el fútbol paraguayo fue ejemplo de retorno del fútbol a las canchas. Ejemplo por haber sido el primer equipo, la primera asociación en volver a las canchas. Ejemplo porque aplicó un protocolo que funcionó muy enojadamente. Pero no solamente ejemplo porque volvimos o volvieron, sino porque hubo todo un trabajo de asistencia que hicimos juntos, trabajando en conjunto, pero el mérito, el trabajo, la decisión, la voluntad, la valentía, la honradez que tuvo tu dirigencia, tu presidencia, tu liderazgo en el fútbol paraguayo, de poder asistir, no solamente a los clubes más importantes, sino a todo el fútbol paraguayo, sin distinguir, ni categorías, ni género. Y al mismo momento seguir invirtiendo en infraestructura porque sabemos la importancia que tiene para el fútbol sudamericano, para el fútbol paraguayo, el poder poner condiciones para que nuestros talentos, que son talentos naturales, tengan las condiciones, las mejores condiciones como para que a partir del talento natural reciban todo lo que, la logística que necesitan para llegar a su mejor capacidad, a su máxima capacidad. Y es así como te tengo que felicitar porque estadio nuevo en fútbol playa, inversiones en las oficinas, inversiones en la albiroga o en el carde, inversiones para el fútbol femenino, inversiones en el estadio de defensores del Chaco, que es un ícono en la historia del Paraguay, en la historia de Sudamérica y en la historia del mundo, porque en su momento llegó a ser hasta inclusive el cuartel general del ejército paraguayo. Tiene mucho significado y el hecho de que ustedes tanto valoren, tanto esfuerzo le dediquen y que hoy el defensor es de vuelta a Luca con toda la tecnología, con el confort, pensando siempre en grande, pensando en que finalmente quienes van a disfrutar de un estadio así son los espectadores. Y eso demuestra una profesionalización y un equipo de trabajo que piensa en todos los detalles. Vuelvo a decirte, Robert, es hora de que se te reconozca, es momento de que yo te diga y que todos digamos abiertamente, fuiste un ejemplo, fue un ejemplo de la APF, volvió el fútbol a Paraguay antes que en ningún otro país y volvió de forma segura. Y no solamente el hecho de poder practicar el deporte, sino la esperanza que significó eso para una sociedad que estábamos y seguimos a nivel mundial sometidas a una situación que nos tiene a todos con el ánimo un poco disminuido. El fútbol es un catalizador de las sociedades. Nosotros lo logramos, lo hiciste, lo hicieron. Felicidades a vos, a cada uno de los técnicos, árbitros, a todo el entorno del fútbol paraguayo que es el ánimo. Sin olvidar todo lo otro que dije, Robert, que es la gestión en el trabajo, en asistir económica, financieramente y en simultáneo apostar a la logística. El fútbol paraguayo ha dado un avance sustancioso con tu administración, con tu presidencia. Me siento orgulloso de ser tu antecesor y de ver de que los trabajos que se vienen haciendo significan una semilla que cada día va a dar más frutos al fútbol paraguayo. En simultáneo, ahora, y ni qué decir para lo que te espera o le espera el fútbol paraguayo en el futuro. Creemos en el trabajo que estás haciendo, creemos en que rendir cuentas en la honestidad, en la transparencia, paga y paga muchísimo mejor. Y de hecho, hoy los clubes sienten ese beneficio y eso también se debe a esta gran gestión y a este gran compromiso que vos y tu dirigencia han demostrado. Reitero mis felicitaciones por esta asamblea. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes porque yo me debo a ustedes. APF es mi casa de origen y me siento tremendamente emocionado de poder compartir con estos, en este momento con ustedes y reiterarles mi admiración y sobre todo, Robert y el fútbol paraguayo, mi compromiso de trabajar para lo que fuera, por la grandeza del fútbol paraguayo y del fútbol sudamericano. Les felicito por creer en grande, les felicito por el trabajo que están haciendo y una vez más reiterarte mi compromiso. Quiero tomarme el tiempo de saludarle tanto a la ministra, a Fátima Morales cargando la veo, pero sé que está ahí, gran amiga y le deseo todo lo mejor. A nuestro amigo en común, a Camilo Pérez, un gran abrazo también y felicitarle por su gestión. Y bueno, desearle a Gianni de que ya la reconexión, la conexión suiza está bastante distante y hay muchas horas de diferencia, pero felicitar y agradecerle de que él esté presente hoy en una asamblea de la Asociación Paraguay de Fútbol. Te mando un gran abrazo, Robert, y aquí estamos para apoyarte siempre a vos y a toda la dirigencia Paraguay.